Dice el Consejo de Luz, Preyadiano, Siriano, Arturiano, Estamos aquí ahora con ustedes. Los amamos. Somos ustedes desde su futuro para ayudarles en su camino. Queridos, queridas, están pasando muchas cosas en su expresión humana a nivel celular. Las energías están todavía en el proceso de profunda ayuda con la liberación, la curación e integración de nuevos códigos de luz en sus cuatro cuerpos inferiores, el físico, emocional, mental y etérico. Permanezcan enfocados en su centro, que es el núcleo interno de la luz. Simplemente disminuye tus actividades a medida que este proceso esté pasando a través de ti. Te están preparando para cambios masivos hacia una realidad superior. Las cosas se van a activar pronto y te están preparando para ello. Debes saber que todo está siendo orquestado por tu Ser Supremo y tu presencia allá, yo soy. Tu familia galáctica de luz está contigo preparando amorosamente el espacio para tu viaje. Tu experiencia individual es imprescindible para la experiencia colectiva de tu planeta y para la ascensión de la Tierra. Debes saber que viniste aquí por una razón. Ustedes querían contribuir a este cambio trascendental de la Tierra hacia dimensiones superiores, cada uno de ustedes a su propia manera. Mantente conectado a la fuente en tu interior y al amor en tu corazón. Estamos llevando a cabo la visión de la nueva Tierra con ustedes y de nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos contigo en cada paso del camino. Ustedes son amados siempre sin medida alguna. Sepan que siempre estamos con ustedes. Los amamos. Nosotros somos ustedes. Gracias queridísimo Consejo de Luz, Paiadiano, Siriano, Arturiano. Que así sea. Amén.